YouTube como estamos aquí amigos de nuevo con otro video para ustedes ya saben informándoles sobre la pecera voy a pasar para acá lo que son unos embunas que tengo en la otra pecerita que todos pensaban ahí que se había perdido esa pecera creo porque me preguntaban que que había pasado pero en verdad es que no, ahí está así que ahorita voy a sacar unos peces de ahí muchos dicen que mi pecera está sobrepoblada, la verdad es que no estoy cerca del límite muchos me preguntan las dimensiones esta vez les voy a decir ahí que mi pecera es de 287 litros o sea 290 litros, no es tan pequeña 290 litros 75 galones de agua así que no está sobrepoblada si en esta pecera yo solo tuviera 5 o 6 o 10 ciclidos creanme decirles que estuvieran solo peleando fueran de más agresivos de lo que son por eso es que ellos siempre tienen que haber bastantes para matar la agresividad es la única manera de que ustedes van a controlar se puede hacer hacerles cuevas a la pecera y eso pero en verdad que ayuda pero no hay como que tenga muchos peces adentro así es como son menos agresivos la verdad ustedes si vieron mi canal yo empecé con poquitos y eran demasiados agresivos tenía que comprar cosas para el estrés de ellos y bueno todo esto se controló hasta que metí más peces y hasta la vez ahí están miren son agresivos pero ya no tan igual él es el el jefe del tanque es el uno de estos hybrid uno de los híbridos este manchadito este de acá es el jefe del tanque y los embunas que tengo ahí en la otra pecera los voy a meter porque pues ya están el espacio no es muy grande la pecera es nada más de 5 galones así que la voy a pasar para acá para que crezcan un poquito rápido ver en qué color se van a convertir y ver si me quedo con ellos pero a la misma vez me van a quedar varios en la otra y a ver qué hago los peces son tan agresivos estos amigos que yo tenía acá un eureka un eureka rojo que lo andaban siguiendo mucho yo le puse atención pero a la misma vez él se defendía pues bueno una noche lo atacaron mucho y le mordieron uno de sus ojos las escamas ya se las había mordido pues yo lo saqué y lo metí en la pecera de 5 galones donde están los embunas y lamentablemente perdió el ojo o sea son cosas que les va a pasar amigos con los ciclidos ellos siempre se van a andar mordiendo así que aunque uno esté muy pendiente siempre van a llegar a suceder cosas así que les voy a mostrar ahorita la eureka para que miren cómo está ya se está recuperando déjenme les muestro la otra pecera otra cosa que me habían dicho que los plecos no tiene espacio para estar acá en toda pecera siempre va a haber un pez limpiador ya sea pleco o de cualquier otro tipo de pez porque siempre tiene que haber algo que limpia dentro no simplemente son para estanques por eso lo venden en todos los lugares donde venden peces siempre hay un pleco para que usted lo pueda meter en su pecera a veces yo no entiendo por qué se ponen a decir cosas así medias incoherentes pero bueno voy a la otra pecera y les muestro rápido y bueno aquí tengo la pecera esta lo tengo abajo del mueble de la tele por acá pueden ver en la recámara ahorita le saqué la bomba esta de oxígeno que se le cayó esta piecita esta que va aquí lo voy a tener que pegar de alguna manera ahorita lo voy a solucionar porque por lo pronto se lo tienen eso y es muy poquito oxígeno la verdad lo que da la pecera original porque esta pecera es diseñada amigos para poner guppies o tetras así que no es exactamente para tener ciclidos porque ellos ocupan un poquito más de oxígeno y yo por eso añadí esta pero se le salió eso y tira mucha agua así que lo voy a reparar ahorita pero por lo pronto aquí está miren aquí están los embunas los que nacieron allá en la pecera grande y miren aquí está el eureka se está recuperando ya está echando otra vez color sus escamas también ya se están desarrollando otra vez pobrecito y este el otro ojo fue el que perdió no no sé a ver si se puede voltear o algo no no quiere y pues bueno amigos por eso es que estoy sacando el peces para allá a ver si si crecen un poquito más rápido los embunas porque lógico por el espacio aquí no crecen mucho así que bueno voy para la otra pecera para que miren como introduzco el pez ya vuelvo y bueno amigos ahorita si vamos a meter el pececito aquí lo traen en la en la piedrita porque también voy a dejar esa piedra ahí ahí está allá se allá se metió en la piedra bueno por ahí lo metimos ya pero se anda escondiendo por allá atrás no cabe también decir aquí amigos que voy a sacar unos peces porque como me encontré ese lugar donde tiene muy bonitos ciclidos por el momento ya saqué dos ya saqué dos porque tenía repetidos tengo otros aquí que también están repetidos los voy a sacar esos saqué uno de estos un venustus verde el otro que era el compañero de ese y saqué también un azul uno de estos porque igual tenía tres ahora tengo dos ahí está entonces saqué dos de esos voy a sacar este también este red empress porque es hembra aquí pueden ver la diferencia esa es una red empress y este es el red empress macho miren la diferencia ahí está su color así que tengo un total que voy a sacar seis también este embuna amarillo este de acá ese mero también lo voy a sacar tengo dos iguales allá que ya tienen su color allá está uno miren por aquí anda el otro siguiendo al pequeño así que voy a hacer unos cambios en la pecera ahí vamos a estar pendientes muchos van a decir que soy cruel que lo voy a sacar pero siempre las críticas ahí van a estar miren así que pues bueno ya introducí esos dos peces ese era para informarles por allá estaba escondido ahorita va a tener que acomodarse si veo que lo andan atacando mucho pues lo voy a sacar de nuevo y lo voy a meter allá hasta que esté un poquito más grande se pueda defender más por lo pronto aquí va a permanecer para que crezca y e igual amigos tengo 10 me van a quedar como unos 9 embunas creo allá en el otro en la pecera pequeña que no sé qué hacer con ellos igual voy a tener que regalarlo porque no no tengo espacio para tenerlos la otra pecera pequeña no es adecuada para ellos así que voy a tener que regalarlo venderlos x cosa cualquiera de las dos tengo que hacer porque no no lo voy a poder conservar por la pecera y no quiero comprar una pecera también más grande porque pues no tengo tanto espacio en la casa para tener esas dos peceras grandes así que prefiero mejor tener esta aquí bien armada con los peces más bonitos y la otra pequeña la puedo armar tal vez de guppies una pecera plantada que son peces más pequeños que ahí si puede permanecer así que ya veremos ahí vamos a estar informados por lo pronto los dejo espero les haya gustado el video suscríbanse denle like y miren por ahí anda nuestro embuna ya tiene bonito color lo que puedo decirle de estos embunas amigos que salieron si se pueden dar cuenta tienen diferente color miren oh aquí se aprecia bien bonito miren salió mixto el color así que quien sabe quien será el papá de todos los que estaban aquí miren y por eso es que se mezcló el color ahí viene ahí está así que bueno quedó hermoso espero les haya gustado el video amigos hasta la próxima un fuerte abrazo chau chau